Bueno, para los micrófonos de Fútbol Femenino Más, estamos con Anton Ibelis, el estratega de Patria. Profe, una temporada complicada que se ha venido, pero cuéntanos un poquito más del equipo. ¿Cómo se armó, cómo se preparó para enfrentar esta edición de la Superliga Femenina? ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la apertura. Sí, el tema de la transición, que el club no contaba con el equipo femenino, la dirigencia es nueva en el tema y no estamos organizados de la mejor manera y eso nos está costando por parte del desempeño de las chicas. Son cosas que hay que corregir y que esperemos se pueda salvar y que puedan corregir. Si no, lastimosamente, pues ya queda para el aprendizaje de que hay que ser un poquito más apasionados y organizados en el tema del fútbol femenino también, tal cual como el equipo masculino conlleva una organización con tiempo. Nosotros fue algo espontáneo, algo rápido y que nos ha perjudicado en el trabajo y los resultados se ven en la cancha. Profe, usted llega a hacerse cargo esta temporada del equipo, armar, ¿cómo llega usted a hacerse cargo del club? El equipo lo tengo yo hace tres años, lo vengo ascendiendo desde CONFA, Serie B, Serie A y el campeonato nacional de ascenso el año pasado, pero todo el equipo lo tenía en Guayaquil, todo el equipo lo tenía en Guayaquil, entrenábamos todo el grupo. Ahora, con el ascenso a la Superliga, nos tuvimos que trasladar a Cantón San Borondón y se nos ha complicado por la distancia, los entrenamientos, las gestiones, el apoyo. Entonces, nos estamos trabajando como quisiéramos y el grupo se está viendo afectado de esa manera. Pero justamente esto del entrenamiento, usted dice que no es como quisieran. ¿Cómo se manejan actualmente el tema de los entrenamientos con las chicas? Es algo escaso el tema de los entrenamientos, sí. No contamos a veces con todas las chicas porque el transporte al Cantón es algo costoso y no todas cuentan con los recursos. ¿Cada cuánto entrenan durante la semana? ¿Esporádicamente? Sí, esporádicamente, sí. Ya, profe, finalmente, justamente usted decía, ojalá logren quedarse en la edición de la Superliga en esta ocasión. Se vienen partidos también, ¿en qué tendrían que venir trabajando? Sobre todo para evitar que los galos caigan de esta manera, ¿no? Simplemente poder trabajar en grupo, poder cambiar la actitud, porque no es lo mismo los errores cuando uno trabaja en conjunto que cuando estás con el grupo unido. Entonces, el grupo unido reacciona de una mejor manera. Cuando uno no se ve todos los días, es complicado. Sin duda, profe, ¿qué decirnos de Dayana Arroyo? Esta jugadora que la hemos visto brillar, al menos el día de hoy, fue una de las figuras o de las jugadoras a destacar de este grupo. Sí, es una jugadora que este año se me dio apertura para reforzar, y la estamos improvisando como delantera, porque es supuesto natural, es por las bandas. Se le complica a veces el tema de los movimientos, pero poco a poco, con trabajo, va entendiendo. Y más que todo, se va viendo dentro de la cancha que si trabajáramos de la mejor manera, todos los días, creo que fuera un poquito más simple.